¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...por un tumor en el aparato urinario. Su familia no se ha separado de su lado. Desafortunadamente, una periodista se convertía esta semana en noticia. Hablamos de Concha García Campoy, que anunciaba que padecía leucemia, aunque aseguraba tener ánimo de lucha, una de las medicinas fundamentales para hacer frente a esta enfermedad. Para terminar, les dejamos con las imágenes de los príncipes, que como cada año, se han llevado a las infantas Leonora y Sofía a comer el roscón a la casa de Jesús Ortiz. Una tradición que sus altezas no se pierden Navidad tras Navidad y que marca también el fin de las celebraciones navideñas.